y significa mucho por el laburo que nosotros venimos haciendo metimos un año y medio de esfuerzos dedicamos nuestra vida al club nos venimos y nos rompemos el culo solo nosotros sabemos todo lo que lo que nos esforzamos la gente del club lo que nos ayuda y está con nosotros y esto es para la gente que está con nosotros y confía siempre feliz por el gol porque es el club el club de mi vida que le dedique muchos años y hoy estar en primera es un orgullo para mí para mi familia y para la gente del club significa el triunfo de los futbolísticos porque si bien tuvieron mucha presión en el inicio después se quedaron pero como decía tú la toqueteo toqueteo y así llegaron los otros goles sí también juegan en contra de los nervios que vuelve el público a la cancha la gente te grita es algo que es difícil de manejar pero con el tiempo y el grupo que tenemos pusimos en confianza y empezamos a jugar y sacamos el partido adelante la gente presiona la historia presiona candelaria va por el ascenso y que la gente confíe siempre que nosotros estamos acá para rompernos el culo y dejar el club arriba donde tiene que estar